Hey, saludos amigos de YouTube, bienvenidos como siempre a un vídeo más, a una entrega más de su casa, su canal, La Cocina Web, como es de costumbre, yo soy Dan Riman, el único bonitillo que te informo como siempre, trayéndole todos los análisis. Les traigo dos noticias, mi gente, en torno a la polémica de Agustín Laje y Chedi García en su segundo round, ya que Agustín Laje le respondió y Chedi para atrás respondió a la respuesta, valga la redundancia de Laje. También te tengo una trágica noticia que ocurrió, lamentablemente, en República Dominicana, en torno a un niño de tres años que perdió la vida, trágicamente, y que quiero dar esa información para que tengan precaución, porque así como le pasó a esa madre y a ese niño, le puede pasar a cualquiera de ustedes o a cualquiera de nosotros, ya que tenemos hijos, y por lo menos yo me identifico con esa noticia debido a que se trata de un bebé y concholes, son cosas que pasan y que duelen, entonces, como manera informativa y de prevención, toco ese tema. Pero antes de mi gente, recomendarles como siempre, por ahí debajo que busquen el botoncito rojo y se suscriban, comenten, comparten, denle like, activen la campanita. Bien, entonces recuerdan que en el día de ayer, si no me equivoco, discúlpeme que estoy un poco agripado y un poco, con mucho trabajo, independientemente del canal de YouTube, que se me van las fechas. Yo hice un video en donde Chedi García había amenazado de golpes, o sea, había invitado a pelear al argentino conferencista, perdón, Agustín Laje, por unas declaraciones que dio Techi Fatule en el programa, esto no es Radio Show, en torno a lo del feminismo y a las supuestas ventajas que tienen los hombres sobre las mujeres en República Dominicana. Laje, no le gustó esa parte, a Laje que va en contra de eso del feminismo, le dedicó unas palabras, perdón, Chedi se cogió la demanda para ella y lo invitó a pelear, pues resulta que mediante una publicación en Twitter, Agustín Laje publica lo siguiente en respuesta a Chedi, pero ojo, Chedi no se queda callada y le dedica dos posts, pero dos posts bajando la guardia y diciendo que se trataba de una broma. Oigan esto, un chiste en una publicación de Instagram, según lo que dice Chedi, pero antes de llegar con lo de Chedi, le voy a leer la respuesta o lo que Laje le respondió a Chedi en torno a la invitación a pelear. Él dice lo siguiente, ¿Se imaginan qué ocurriría conmigo si dijera que quisiera darle trompadas a una mujer, tal como esta mujer dice en los medios sobre mí? Son las mismas que después hablan de privilegios masculinos, patriarcados y demás fantasmas que habitan en sus diminutas cabecitas. Oigan esto, eso fue lo que Agustín Laje les respondió a la invitación de Chedi, de que Chedi dijo que ni a la trompada sale con él y tampoco, o sea, de manera pública, que cuando él quisiera se podían ver en cualquier escenario. Pero qué pasa, que la mamá del humor no se quedó callada y respondió nuevamente, lo que me da a entender que Chedi lo que está buscando sonido. Me disculpan los fanáticos de Chedi, con mucho respeto, muy talentosa, muy buena actriz, una gran trayectoria, una gran luchadora por los derechos de la mujer y por el más desprotegido a través de sus pronunciamientos en las redes, pero Chedi está buscando sonido. Pero ustedes me la van a dar la razón cuando yo le lea lo siguiente. Chedi le respondió a Agustín Laje con lo siguiente. Lo primero fue esto. Querido Laje, no he tenido tiempo de responderte porque estoy en el rodaje de una película, pero no te me desesperes ni me hagas videos apresurados por los enchinchadores de aquí. La gente sabe que tengo un humor negro, dice ella. Ni a la trompa sales conmigo, entre comillas lo pone. Es porque te veo muy flaquito, pero soy incapaz de pelear contigo. Jamás. Prefiero que cuando regreses al país podamos amanecer acostados, debatiendo. Claro, si eres soltero. Y esta negra caribeña llega a agradarte, dice Chedi, ya bajando la guardia, en un tono un poco jocoso. Lo invita hasta a dormir con él y todo. Bueno, el que entendió, entendió. Pero eso no se queda ahí. Ella hace otra segunda publicación. O sea, una segunda publicación en donde le responde ya de manera directa a lo de Laje, en donde le dijo que estas mujeres con su diminuta cabeza, dijo Laje, ¿verdad? Entonces Chedi publica lo siguiente. Te diré algo desde mi diminuta cabeza. No dije que quiero darte trompadas. Dije que te gano como sea, hasta a la trompa. Pero puede ser a pellizquito, con poesías, jugando fufú, jugando vitilla, bailando gaga, dando piquete o quizás te pueda ganar de una forma más sutil, dice Chedi, devoradora y arrebatadora. Te dejaré mi número por DM y un emoji como de un corazoncito enamorado. Lo que me lleva a pensar es que Chedi vio la ola de críticas en torno a esta amenaza, no amenaza a esta proposición de manera pública a pelear y como que le ha querido meter el humor y darle un torno jocoso. Pero Chedi, sabemos lo que quisiste decir. Te queremos, te respetamos. Pero yo entiendo que ya este drama o con todo esto del aje, estás buscando sonido. Así que ya deja eso por ahí. No le eches leña al fuego. Sí, queremos que esto sea simplemente un debate de ideas, no una pelea. Pero tampoco Chedi te aproveche del momento de ese tema, del momento de Techi, del aje y quieras jalar ese tema por lo moño y adjudicarte un problema que es donde no lo hay. Así que no te metas en eso, Chedi. Y ya, y deja eso de estar haciendo chistes malos después de que te echaste para atrás, Chedi. Te queremos y te respetamos. Por favor, Chedi. Por favor. Ya estamos grandes para esa bucadera de sonido. Con todo respeto. Porque aquí no se te ha faltado respeto. Y nada, mi gente, por otra parte, para tocar un tema un poquito más serio. Como dije en la introducción, mi gente, toco este tema trágico de manera preventiva. Porque ya después que uno tiene hijos, y mucho más cuando esos hijos son pequeños, dos, tres, cuatro, cinco años, meses, como que cuando pasan tragedias como estas, ponen a uno a pensar de manera reflectiva. Y como que la antena, avisora, se le prende a uno porque verdaderamente hay que estar pendiente de los niños. Y más cuando son inquietos así, pero no tanto inquietos, cuando son pequeños. Y resulta que un niño de tres años en República Dominicana, lamentablemente murió ahogado en un tanque de agua dentro de su propio hogar. Según contó la misma madre, oigan qué dolor, encima de haber perdido su niño de tres años, tuvo que con el corazón destrozado narrar qué fue lo que pasó. En donde dice la madre del menor que respondía al nombre de José Ángel Ramírez, vuelvo y repito, de tres años, de que ella había dejado, ella vivía en un lugar, en una casa de dos niveles, ¿verdad? Y que el niño quedó en la parte superior de la residencia durmiendo. Donde también, según dice la madre, en la parte de abajo hay como un pequeño restaurante y el niño estaba, se encontraba durmiendo en la segunda planta de la casa. Pues resulta que cuando pasaron las diez de la noche, la madre fue a verlo, como toda madre, fue a ver cómo el niño se encontraba, ya que tenía varias horas durmiendo en el segundo piso. Y me imagino, aquí no, no lo puntualiza la información, pero que ella estaba trabajando en el primer piso, lo que entiendo. Cuando fue, no encontró al niño acostado. Empezó a revisar todas las habitaciones, pero se encontró con la desgarradora sorpresa cuando llegó al baño, en donde el niño se encontraba lamentablemente ahogado dentro de un tanque que a la vez estaba, obvio, lleno de agua dentro del baño. Esto no es para echarle culpa a nadie, porque lo menos que queremos aquí es buscar un culpable debido a que hay una madre sufriendo, una familia ya destrozada. Esto no se trata del culpable, esto se trata de que el que tiene niños en las mismas condiciones, así pequeños, dos, tres años, meses, tome esto como ejemplo, esta tragedia. Dice un dicho que uno no piensa en cabeza ajena, que uno pone candado después que le roban, pero esto no se trata de un robo, esto se trata de una pérdida humana, de un niño, de un bebé, de un futuro profesional y debemos aprender en los errores, no en los errores, en las tragedias ajenas. Por ejemplo, usted tiene un niño, tenga más precaución, tratar de no dejarlo tanto tiempo solo porque son muy curiosos, si yo entiendo que él estaba durmiendo y eso, pero hay que, he delicado esto, hay que tener más cuidado y usted que está pasando por la misma condición, al igual que yo, que tengo uno de cinco, ya en un par de meses cumple seis y tengo una de veintiún días. Tengo que estar precavido y con noticias como esta, lamentablemente, tengo que abrir los ojos. Nada, mi gente, ahí debajo en la caja de los comentarios denme su opinión, después que se suscriban, activen la campanita, me dejan ahí, le dan like, por supuesto, su opinión. Todo esto con respeto, simplemente con el fin de informarlos. El bonitillo de este lado, mi gente, se despide directamente desde el único canal que te cocina las informaciones. Dios me los bendiga, mi gente, sigan suscribiéndose y activan la campanita, que yo me quito.